Evangelio de hoy jueves 19 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 19 de septiembre celebramos a San José María de Yermo y Parres. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 15, versículos del 1 al 11. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio lo salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció a mí también que soy como un aborto, porque yo perseguía la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Te damos gracias Señor, porque eres bueno Te damos gracias Señor, porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna Diga a la casa de Israel Su misericordia es eterna Te damos gracias Señor, porque eres bueno Escuchemos el canto de victoria Que sale de la casa de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo Te damos gracias Señor, porque eres bueno No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho Tú eres mi Dios y te doy gracias Tú eres mi Dios y yo te alabo Te damos gracias Señor, porque eres bueno Evangelio Tu fe te ha salvado, vete en paz Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 7 Versículos 36 al 50 Gloria a ti Señor En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa Una mujer de la mala vida en aquella ciudad Cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo Tomó consigo un frasco de alabastro con perfume Fue y se puso detrás de Jesús Y comenzó a llorar Y con sus lágrimas bañaba sus pies Los enjugó con su cabellera Los besó Y los ungió con el perfume Viendo esto El fariseo que lo había invitado Comenzó a pensar Si este hombre fuera profeta Sabría que clase de mujer Es la que lo está tocando Sabría que es una pecadora Entonces Jesús le dijo Simón Tengo algo que decirte El fariseo contestó Dímelo maestro Él le dijo Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Como no tenían con qué pagarle Les perdonó la deuda a los dos ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió Supongo que aquel A quien le perdonó más Entonces Jesús le dijo Has juzgado bien Luego Señalando a la mujer Dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa Y tú no me ofreciste agua para los pies Mientras que ella Me los ha bañado con sus lágrimas Y me los ha enjugado con sus cabellos Tú no me diste el beso de saludo Ella en cambio Desde que entró No ha dejado de besar mis pies Tú no ungiste con aceite mi cabeza Ella en cambio Me ha ungido los pies con perfume Por lo cual Yo te digo Sus pecados Que son muchos Le han quedado perdonados Porque ha amado mucho En cambio Al que poco se le perdona Poco ama Luego le dijo a la mujer Tus pecados Te han quedado perdonados Los invitados Empezaron a preguntarse A sí mismos ¿Quién es este Que hasta los pecados perdona? Jesús Le dijo a la mujer Tu fe Te ha salvado Vete en paz Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de reyes Señor de señores Dios les bendiga hermanos Me alegra compartir con ustedes El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo